Y cuando yo entro a estudiar y me enfrento a que no todo es como la calle, ¿sí? Hay momentos en que toca sentarse y repasar las lecciones Tres horas le toca, tres horas le toca manejo y álbum O sea, sí o sí, es como el que quiere estar grandote en el gimnasio y va y hace dos mancuernas y ya Sí, sí, total Hay que pasar por el trabajo O es el que va al gimnasio y es que otros aspectos como la alimentación y todo eso que hacen parte es que hacen parte, o sea, toca, toca Tal cual, entonces yo yo honestamente no fui disciplinado y me costó mucho mucho, mucho, mucho hasta hasta el semestre pasado incluso estaba lloviendo piano me costó bastante, pero pues digamos que finalmente lo logré resolver y todavía le tengo muchas ganas de aprender correctamente el piano desde desde la la disciplina pero desde la disciplina consciente porque es que también uno está presionado por la universidad entonces los parciales tú te estreses ya no quieres entonces no te sale uno lo hace un día antes y eso no sale un día antes eso yo estaba acostumbrado que en el colegio yo me acostaba yo me acostaba a las 8 y me levantaba a las 2 de la mañana y hacía los ensayos 15 páginas 5, 10 saque ya relajado pero con la música no es así con la música es como hacer es como un entrenamiento de alto rendimiento tú no entrenas 12 horas en el gimnasio y al otro día estás fuerte es día a día dos horitas tres horitas disciplina entonces quiero 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 volverme a encontrar por el piano pero es una parte más libre como menos menos como si con esa presión de la cadena claustrada pero solo por sacar la nota exacto sino más bien por el verdadero aprendizaje de artista de volverme más completo si y